Hola, hola, bendiciones, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien este día, en esta bonita noche, porque es de noche, chicas. Estoy haciendo este video para ustedes y pues vamos a estar haciendo un tratamiento en nuestro rostro y vamos a estar utilizando este producto que se llama Dermoban, no sé si lo conocen, miren. Esto tira como una, si se lo toca aquí, tira como unas ondas de corriente. Ahí usted puede ver que tiene las ondas de corriente. Y pues vamos a estar haciendo este tratamiento facial, espero que salga bien. Y vamos a estar utilizando este producto que viene con ello, miren. Es de la misma marca, de la Dermoban, y esta es una pre-base que lo va a servir para usar el producto este y lo vamos a utilizar. Este viene de 2.11 y vamos a estarlo regando, miren. Este lo vamos a estar regando. Por toda esta parte. Miren, les cuento que ya a tiempo no me hacía esto, porque en verdad, este, ya días no me salen, no me, bueno. Yo este producto no lo uso para escribir ni nada por el estilo, pero dicen, dicen que sí funciona para eso, pero yo lo uso para, miren, para estas pecas. Al principio esto es como que te tira como una corriente en los pies y el que no está acostumbrado, pues se puede. Bueno, este es eléctrico, lo tengo conectado y vamos a hacer esta parte de aquí, que es esta de aquí, miren. No sé si escuchan. Miren. 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver que es Todavía no se sabe bien Que es Hasta miren todo el papel Vamos a ver que es Oh Que macizo Que Es como Es un trastero Chicas Miren es un Escurridor Es un Escurridor de Primera Para Vajía Pegando con el sol Y miren así es Se pueden poner las copas Para este lado Las cucharas para allá Y esta macizo Porque miren Esta donde se puede poner Las copas Arriba Y hoy a día Andaba buscando uno de estos Algo pequeño Algo pequeño Así porque este se mira Que es algo pequeño Y esta Macizo Y pues aquí Se ve Miren Que es para Me ama Este Es ese regalo Bueno chicas Ya les muestre El regalo Que me han dado Así que Muy Muy Bendecida Por Este Regalo Y pues vamos a ver Que Vamos a poner Tengo uno por ahí Pero pues Me gusta ese Me gusta bastante Este Esa macizo Me gusta mucho Y pues vamos a Bueno chicos Y chicas Son las 6 Van a ser las 7 Y vamos para El grupo de Recibimiento Que tenemos Acá 15 días Y pues miren Acá vamos con los chicos Un poquito Y salón No se mira Está muy oscuro Pero por ahí Miren Por ahí se mira Ahí es donde Ven un foco Un foco Miren que llevamos ahí Que llevamos Un pastel Mmm Delicios Miren Porque cada mes Cada final de mes Se 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 Para 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 Los Vamos a cantar De Verde Pero en español ¿Verdad? En español Porque en inglés No sé ¿Verdad? Gloria Vamos a cantarle Vaya Niños Uno Dos Tres Y ¿Verdad? Todas Mañanitas Que cantamos Muy bien A mí A los Muchachos Y a los Malditos Te cantamos Así De Piedra Mi hermano Me pierda La ventrilla Y te Amaneció Y a los Pajarios Cantan La luna Ya se Metió ¡Vamos! ¿Lo que somos papá? ¿Ustedes los bebés Ellos? ¿Y lo que hay en el tradición? ¿Es la amiga? ¿Tú porque no es el hijo de él? ¿Verdad? Pero como es la amiga Es la cosa más chula De la tierra Y yo lo digo Yo casi solo Yo sí se lo digo ¿Verdad? Entonces ¿Qué pasa? ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? ¿Habrá alguien que sienta Esa Que sienta Esa Esa seguridad Que él es mi padre A ver A ver Él es mi padre ¿Cuándo creen eso? A ver Ese es lo fuerte al Señor Ese es lo fuerte Yo lo quiero Que no se contigo El del cine Y lo que más Que le quieren ver el mal ¡Arte! Porque Dios lo está haciendo Con ella Porque lo de ustedes No ponen Y con los brazos En nadie Porque no estamos Haciendo lo correcto Y dije Ya le voy a probar Con la Biblia Porque con Dios Con David Perdón lo hizo No lo hizo Porque era perfecto ¿O usted cree que David Era perfecto? No Lo hizo porque era Conforme al corazón De Dios Entonces siga Porque aquí le dice Claramente Pondré en alto Donde nadie me alcance Él Nos exhibe Exhibe a sus hijos ¿Por qué? Porque él se delente En sus hijos ¿Cuándo? Cuando tenemos fe Y compromiso Ya no están No vienen a la iglesia Se fueron ¿Por qué pasa eso? Sencillamente Tienen fe Pero no compromiso Que no se vaya al mundo Que no se vaya al infierno Que siga a Cristo Que crezca Entonces ¿Dónde está El flagelo? Que la gente Hermanos No tiene compromiso Con Dios Entonces siga Verso 6 Dice Entonces Mantendré Mi cabeza En alto Pero solo entonces ¿Cuándo qué? Cuando dé a Dios Quien te exhibe Y a veces queremos Si vino a nosotros solos Nosotros solos Queremos exhibir El único lugar Que usted puede exhibir En el espejo Ahí sí Yo le doy Mis exhibidas En el espejo Ahí así Pero de lo contrario Amado hermano De lo contrario No deje Que el ego Se meta En nuestros corazones Vamos a empezar A defender De Dios Vamos a sentir Porque David dijo Ahí sí Cuando Dios me ponga En una roca Entonces ahí sí Entonces mantendré Mi cabeza En alto Y dice David Porque ya ve que Con Cristo Y ahí Solo la miré yo Que no son mucho Me metí La verdad Ya me pedí Con este sermón Me voy Porque es cierto Sin Cristo Cuando nosotros Estamos escondidos En la mano del Señor Cuando tenemos compromiso Que el Señor Es el que nos va a exhibir Y dice la palabra Que entonces ahí Literalmente Tendremos nuestra Nuestra frente Nuestra cabeza Encima de los enemigos Que nos rodean En su santuario Ahora hay algo más Y esto me gusta Se lo que va a dejar En su corazón Porque tiene sentido Tiene sentido De agradecimiento Nunca vamos a olvidarnos De agradecimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!